Ya venimos de la pausa Yo luego les voy a explicar Cuál es eso de la pausa Porque Por algo Ok, entonces nos quedamos Cuando iba con la tía Marisela Con el tío Carlos Era muy bonita Tío Carlos que puede descanse Y el tío Agustín también que puede descanse Era muy bonita la dinámica ahí con ellos Y también Me acuerdo que También cuando iba con Mi tío Álvaro Y mi tía Elena Mi tía Elena se portaba todo Siempre Era bien bonita también cuando iba para allá Siempre también Luego luego mi sobrino Y todo Y me acuerdo cuando iban Algunos de los tíos Álvaro, Agustín O O el tío Daniel O el tío Carlos Si iban por ahí conmigo Siempre me Es algo así Peculiar Pero siempre Me presentaban con sus amigos O los vecinos Siempre me decían No, oiga Este es hijo del perro O sea que soy hijo del perro No, así le decían a Gonzalo El perro Y no sé por qué le decían así Creo que decían que era Pocas pulgas O sea que no cualquier Cualquier guy se metía con él Y este es algo chido Y también les digo Cuando yo con la tía Álvaro Y la tía Elena Se portaban a todo dar Y ahí cerquita vivía también Mi tía Mi tía María No porque se haya muerto Mi tía María Pero era Esa tía también era a todo dar Él ya era Ella era parte de los De los Telles Pero igual Era hermana de los Mucios Y este Ella se portaba Bien a todo dar También con Conmigo cuando yo iba Incluso Casi casi De las últimas veces Que yo me iría Mi tía María Me regaló Un gabán De lana Que era de Gonzalo Y Sorry tía María Pero Se me perdió Lo dejé en México Cuando me vino para acá Y ya cuando Cuando lo quise rescatar Ya no No sé quién lo perdió No sé quién lo agarró El más Primero yo pensé Que estaba perdido Cuando fui a México Me dijo un primo Ey Tengo Tengo tu gabán Sí, sí Cuando Antes de que te fueras Yo me lo Me lo iba a mi casa Que tenía frío Y lo guardé Todos estos cuatro años Y cuando regresé Y me lo dio Me lo dio Y ya después Ya después Lo rescaté Pero Pues Ahí está la cosa Y pues Se me perdió El gabán Por ahí también Hay unos discos De los virus Que tiene mi tío Álvaro Y este Me dijo también Que me los iba a dar Pero Esos recuerdos También son bonitos Que se los queden a ellos Porque Son cosas Que también son de su hermano Y también ellos Tienen derecho A tener algo Que Pues Algo de su hermano Y No No saben Este Este Mi banda Que es Algo bien bonito Mi banda Y mi familia Es algo Es algo bien bonito Recordar cosas Que Que te han pasado Y si algún día Los Los chavos Ok También Cuando visitaba Mi tío Luis Mi tío Luis Me regalaba una raqueta Siempre que iba a verlo Me regalaba una raqueta De las buenas Pero Yo nunca sabía Este Nunca aprendía Nunca aprendía A jugar tenis Me hubiera gustado Porque es un deporte Bien Bien padre Y Es uno de los deportes Dicen que Deportes blancos Y si llegué a ir Por 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 Este Por ellos Fui a ver una vez Una copa de Ibis Me invitó El tío Pastor Fueron por mi Fuimos a Para hacer los deportes Y vimos una copa de Ibis Y estuvo Chido Lo único chido que no Pero No ganamos Pero Pero estuvo muy Muy bonito Esa copa de Ibis Me encantó El tío El tío Este El tío Luis Le digo siempre Me regalaba una raqueta El tío Isidro Casi nunca iba para allá Él era Él estaba más En el contorreado De contorrear Y todo Porque Él era más Más cotorreo Pero si llega Me llegó a ver Llegar una vez Este Este Fuimos una vez Toda una tarde Nos fuimos a Al boliche Me acuerdo Tío Como no me voy a acordar Nos fuimos al boliche Nos fuimos al cine A ver una de Rambo Y de ahí creo que Nos fuimos a comer también Por ahí no sé Nos la pasamos muy suave No sé Hasta fueron Creo que Edith No sé si también Ellos fueron Pero del pollo El Everaldo E Isaac Digo Y David Ellos sí fueron Y yo también Y de los demás Quien lo sabe Pero también iba Tío Isidro Él fue el que nos invitó A todo Y nos la pasamos Muy suave también Es algo Es algo bien bonito Que recordar todos esos Recuerdos Este Es algo Algo bien suave Y algo Por eso le dije Me dijo la prima Edith Ya estoy esperando El video de De los bucios Pero sí Y yo lo voy a hacer Y Porque es algo De Es algo de mis niñas Y de mi juventud Porque también Mi juventud Estuvo muy Muy bonita También con ellos La última La última vez Que estuve allá Con los bucios Fue cuando me fui a despedir Que me iba a venir Para Para Estados Unidos Y yo hubo una fiesta No sé si salió Alguien de Uno de los hijos De mi tía De mi tía Marisela Salió de la De la escuela O No sé Pero no fue No fue la fiesta por mí Pero Nos la pasamos Muy suave Estuvimos ahí comiendo Incluso yo vi a un primo mío Que Se llama Marcos Si le dicen el tío Él fue también Conmigo para allá Nunca había ido Para allá conmigo Con los bucios Pero ese día fue conmigo Y nos la pasamos Muy Pero muy suave No la pasamos Y esa fue De las últimas veces Que De las últimas veces Que nos la pasamos allá Amela Que estuve allá con Con los tíos Los bucios Y era algo muy bonito También me acuerdo Cuando Cuando la 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 abuela Falleció Fue un lunes Porque estaba El programa Del Chavo del Ocho Y me Y llegar alguien Tocó la puerta Y me Y dijeron No pues que Se murió la abuela De Miguel Y rápido Y rápido Mi mamá Me llevó Para allá Los que siempre De Martín Edith Blanca El Gonza De mi tío Daniel No los voy a mentir No me acuerdo Si es Daniel O David Mi tío El esposo De mi tío Trinidad David Everaldo Isaac Erika Y la Coco Jessica Ok Y de mi tío Carlos Este De mi tío Carlos Este Martín Y Carlitos Y de mi tío Pues de mi tío Luis Ya no conocía A sus chavos Estaban chiquitillos No me acuerdo de ellos De mi tío Pastor Tampoco Pero Que descanse en paz El muchacho Que está ahí Que dicen que murió Y era hijo Del tío Pastor Que descanse en paz Y de mi tío Isidro Pues también No conozco A sus chavos Pero igual Saludos Para todos ellos Y saludos Para todos los Muchos Para los telles Y ojalá Que les guste Este video Y algún día A lo mejor Viene otra Otra parte Este video Está en dos partes Va a ser Juventud Y niñez Parte 2 A Y parte 2 B Muchas gracias Por haberme Acompañado Aquí En Charlando con Don Lobo Gracias familia Gracias amigos Y gracias a todos Y no se les olvide Sus comentarios Acá abajo Y Suscribirse Acá A su derecha Y a mi izquierda Gracias Charlando Con Don Lobo Gracias a todos Un saludo Y a mi izquierda Subtítulos En Gracias.